Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a un nuevo análisis series de La que se avecina, donde en esta ocasión vamos a analizar el octavo capítulo de la tercera temporada, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a un nuevo análisis series de La que se avecina, concretamente vamos a analizar el capítulo número 36 de la serie y tal y como os hemos dicho antes, el octavo capítulo de la tercera temporada. Vamos primero con un breve resumen y después con la crítica y valoración. En el octavo capítulo de la tercera temporada, debido a los impagos de la comunidad, se quedan sin luz con Maritere encerrada en el ascensor con un pizzero. Javi descubre que el padre de Lola está vivo y lo obliga a que le diga a su hija la verdad. Lola ha conseguido un trabajo haciendo fotos en el extranjero y Javi no quiere quedarse solo con Estela. Para conseguir fondos para la comunidad, Antonio propone atracar la joyería de su suegro. Maite le pide a Mador el divorcio, pero él se niega a aceptar la situación. Estela le dice a Lola que su padre está vivo, pero le miente diciéndole que era un gran explorador y misionero. Coque atraca la joyería de la madre de Berta, pero se lleva un balazo en el glútero. Para poder recuperar a su mujer, Amadora intenta meterse como vendedor con Leo como jefe. Lola conoce a su padre y decide pasar mucho tiempo con él. Al no poder vender los joyos en ninguna tienda, Antonio intenta sacar dinero de ellas como sea. Javi se entera de que el hombre que ha llegado diciendo que es el padre de Lola es en realidad un actor. Aconsejado por Patu, Maite contrata a un gran abogado para poder quedarse con todo. Lola finalmente descubre toda la verdad y se marcha de España muy enfadada con Javi y Estela. Bueno, me parece un capítulo bastante entretenido. Vamos un poco a poner las tramas. Yo creo que sin duda la trama que más me gusta de este capítulo es la de Javi con Lola, con Estela y con el hombre que contratan como si fuese el padre. Yo creo que un poco esa escena filán en el cual Estela lo organiza todo con muchísimos actores y demás. Yo creo que es una escena bastante buena y en general la trama me gusta demasiado. Sí que es verdad que tal y como os hemos comentado en algún vídeo de la que se avecina errores, hay un error en este caso bastante inquietante en el cual Javi escucha que Estela dice que su padre es en este caso el de los espetos. Ya sabemos todos, Fermín no dice el nombre. Y después cuando llega el actor y le cuenta toda la historia, un poco como que Javi se lo cree hasta que luego descubre que es un actor cuando verdaderamente ella sabía que no es un misionero ni nada. Pero bueno, la otra trama en este caso Maite decide de una vez por todas finiquitar ya su relación con Amador. Lo han intentado y Amador a pesar de que le ha conseguido a Maite la casa de sus sueños, intenta hacer todo lo posible por mantenerla. Finalmente, en este caso para poder saldar las cuentas, yo creo que la trama de la joyería está bien. Un poco vemos algunos cameos, en este caso de Carlos Arrañaga, que bueno, es el padre, en este caso era el padre de Luis Merlo. Y bueno, viéndolo en la serie la verdad pues es un cameo bastante importante. Descanse en paz, por supuesto. Un capítulo muy bueno de La que se avecina, sin duda, le pondría un 4 sobre 5, porque yo creo que es un capítulo muy entretenido. Hay algunas tramas que están mejor que otras, sin duda, pero yo creo que es un capítulo muy bueno de la serie. Nosotros nos vemos el próximo miércoles a las 4 de la tarde con una nueva entrega de análisis series La que se avecina. No os lo perdáis, porque a partir de la semana que viene, debido a la nueva temporada de Play Game, habrá muchas novedades dentro de cada análisis series. Así que no te lo pierdas, dale a la campanita que hay la de suscribir para que no te pierdas ningún análisis series de La que se avecina aquí, en Play Game. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo, dale al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Game. Y el próximo vídeo que salga, Play Game. Chao chicos. Chao chicos.